El secretario general de la ONU se pronunció esta semana por la situación de violencia que se vive actualmente en Siria. Como inaceptable calificó el secretario la oleada de asesinatos que tiene al país en jaque. Además dijo que el Consejo de Seguridad debe actuar de manera coherente y seria para poner fin a la violencia. Observadores árabes se encuentran en Siria desde fines de diciembre, en donde no paran las manifestaciones y el régimen sirio sigue reprimiendo y causando muertos. En los 10 meses de revueltas ha cobrado más de 5.000 vidas.